Si me preguntaras que regalo quiero, que es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Señor, quiero este día disfrutar, en tu presencia nada más, y se vuelva realidad, mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar, y olvidarme de quien soy. Y perder mi humanidad en ti, Señor, este día especial. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaras que regalo quiero, que es lo que prefiero, este día especial. Si me preguntaras, nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar, en tu presencia nada más, y se vuelva realidad, mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar, y olvidarme de quien soy. Y perder mi humanidad en ti, Señor, este día especial. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si es tu anhelo, díselo a él, es mi anhelo contemplarte, Jesús. Conocerte, Caracas.